Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de YouTube. Mi nombre es Omar Castañeda y en el video del día de hoy vamos a hablar de las ofertas de Black Friday. Para aquellas personas que no sepan de qué se trata esto del Black Friday, pues bueno, quiero decirles que el Black Friday es el evento más esperado por cientos de personas para poder adquirir los productos que ellos deseen a un bajo precio. Este evento del Black Friday se repite todos los años y prácticamente las empresas, créanme, que están a la espera siempre de que llegue esta fecha para incrementar sus ventas. El Black Friday este año 2018 se va a realizar el día 23 de noviembre. Esto es un día después de que se celebra aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Posteriormente, el lunes 26 de ese mismo mes, también se festeja otro evento muy similar al Black Friday, pero en este caso se llama Cyber Monday, en donde todas las empresas en línea ponen ofertas para que prácticamente tú adquieras sus productos. Ahora, si tu pregunta es, ¿realmente vale la pena adquirir algo o comprar algo en el Black Friday o en el Cyber Monday? Pues bueno, la respuesta podría ser que sí. Sin embargo, a mi punto de vista, todo esto no es más que marketing. Lo que hacen es colocar una cierta cantidad de productos a un bajo precio para que la gente vaya en la madrugada, debido a que las tiendas están abiertas 24 horas al día, se forman, los primeros que llegaron a la línea son los primeros que adquieren los productos y los que llegaron más tarde, pues prácticamente no encuentran nada. Pero, para aquellas personas que llegaron y aunque no adquirieron nada a buen precio, pues obviamente ya estando en la tienda quizás se animen a comprar más y ahí es donde viene la ganancia realmente de estas grandes empresas. Este evento no es nada nuevo, ya tiene muchísimos años. La gente entra a las tiendas, se alocan, empujan a todo mundo y tratan de dirigirse rápidamente al área donde van a adquirir esos productos que ya están listos para que cualquiera los compre. Quiero decirles que en estos eventos ha habido problemas, ha habido peleas, ha habido accidentes, ha habido de todo y pues bueno, la gente realmente se muere por comprar ciertos artículos en esta fecha. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es revisar algunas de las ofertas que van a estar disponibles próximamente para que tú te des cuenta si realmente vale la pena adquirir el producto o no. Vamos a empezar con la empresa de Microsoft, como pueden darse cuenta aquí. Quiero mencionarles que todos los enlaces de las tiendas que voy a presentar el día de hoy los vas a localizar en la descripción de este video. Vamos a empezar, como les menciono, con la empresa de Microsoft. Microsoft, quiero mencionarles que es una empresa al igual que Apple, que no saca muchas ofertas constantemente. Aquí en su página oficial del Black Friday han colocado algunas de las ofertas que próximamente van a tener a partir de noviembre 22 a las 12 de la noche. Como pueden observar, se encuentran muchas de sus laptops o tablets o nuevas computadoras que recientemente han sacado con descuentos hasta de 330 dólares, 260 dólares. De este lado tenemos una de las más nuevas que personalmente creo que es fantástica, la Surface Laptop 2, empezando desde $9.99. Obviamente ya cuando la configuras y eliges quizás todas las opciones más caras, el producto pues bueno, te queda a un precio súper elevado. Quiero darles un tip personal que yo utilizo y no precisamente me espero a Black Friday para comprar un determinado artículo. Yo a veces lo que hago es fijarme en el sitio web si ellos tienen descuentos especiales a estudiantes o incluso también ofrecen descuentos a personas que han pertenecido al ejército aquí en Estados Unidos. Pero pues bueno, si tú eres estudiante no importa de qué país, usualmente nada más les muestras tu identificación y regularmente te dan el descuento de 100, 200 dólares, etcétera, para que obviamente te salga mucho más económico el producto. Vamos a ver otra tienda, en este caso la empresa de Adobe. Yo sé que muchos de ustedes utilizan estos programas como por ejemplo Photoshop, Premiere Pro, etcétera. Estos productos son extremadamente caros. Yo sé que muchos de ustedes por ahí prefieren instalar los piratas, pero pues bueno, ¿por qué? Porque el precio es realmente elevado para muchos. Aquí lo que está ofreciendo únicamente la empresa de Adobe es descuento nada más para planes individuales pero de fotografía. Usualmente el precio regular es de $19.99, te ofrece espacio de una terra. De este lado también te dice cómo quieres pagar. Te cuesta regularmente $19.99 pero se encuentra rebajado a $14.99. Y en este plan te ofrecen programas como Lightroom, CC, Lightroom Classic, CC, Photoshop y el almacenamiento que ya les mencioné. En los otros planes prácticamente no existe ninguna oferta. Para aquellos que quieran instalar quizás toda la colección completa, estoy hablando de todos los programas de Adobe como por ejemplo Illustrator o Illustrator, Premiere Pro, Photoshop, etcétera. Se supone que tú debes pagar una mensualidad de $52.99, lo cual es extremadamente caro. Ahora, como yo les mencioné hace un momento, existen precios especiales para estudiantes y maestros. Si tú vienes a esta pestaña, les repito, los enlaces los vas a encontrar en la descripción de este video. En vez de pagar $52 mensuales para estudiantes o maestros, pagarían únicamente $19.99 o lo equivalente a $20. Ahora, quiero darles un tip. La empresa de Adobe no te pide absolutamente nada de identificación. Tú nada más procedes a hacer la compra, le dices que tú estudiaste o estudias en una determinada escuela y prácticamente te dan el descuento. Tal pareciera que ellos están más interesados en que coloques tu información de tarjeta de crédito débito para que obviamente te empiecen a cobrar de una vez. Vamos a pasar con otro programa. La empresa de Vegas Pro. No sé si conozcas el programa de Vegas Pro, pero es uno de los programas también más populares de edición de video. Esta empresa también está haciendo algunas ofertas para Black Friday. Si tú observas bien aquí en su página, el Vegas Pro de $599 dólares rebajado a $299 dólares. Yo sé que esto es extremadamente caro, pero ¿qué va de pagar $600 dólares a pagar prácticamente la mitad? Tiene también otras ediciones de este mismo software. Como puedes darte cuenta, el Vegas Pro Edit de $399 dólares rebajado a $249 dólares. Y así sucesivamente, si tú seleccionas cualquier otro, te darás cuenta que los precios se encuentran sumamente rebajados. También tienen de este lado la suite. Y pues bueno, de $799 rebajado a $399 dólares. Vamos a pasar con la empresa Bitdefender. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría realmente tener un programa antivirus que funcione, aunque sea de paga, pero que sea realmente efectivo? Pues bueno, Bitdefender es una excelente opción para proteger tu sistema operativo, tus archivos, tu identidad, todo prácticamente. Aquí en la página que les voy a dejar en la descripción, podemos observar que muchos de sus programas los están rebajando desde el 58% hasta el 63%. En este caso, el Antivirus Plus 2019 lo puedes adquirir por $24.99 dólares cuando el precio regular es de $59.99. Así que es una excelente oportunidad para que realmente lo adquieras a este precio. Ahora, yo no estoy vendiendo nada, simplemente estamos viendo las ofertas. También el Total Security 2019 por $34.99 dólares cuando su precio regular es de $89.99. Y finalmente el Internet Security 2019 por $29.99 dólares. O sea, tienes la oportunidad realmente de adquirir tu producto de manera legal y a un excelente precio que prácticamente cualquiera podemos costear. De $79.99 dólares el Internet Security 2019 rebajado a $29.99 dólares y lo puedes instalar hasta en tres computadoras. Vamos a pasar con otra empresa que muchos de ustedes no conocen. Yo no sé si ustedes han visto, me imagino que sí, aquellos que ven videos de YouTube constantemente, que muchas personas utilizan animaciones, así como caricaturas y todo eso. Y tú te preguntas, ¿dónde hacen ese tipo de efectos? ¿Con qué programas lo hacen? Pues bueno, la empresa de Reallusion.com está ofreciendo prácticamente sus programas más populares como Animator 2, Crazy Talk 7 y For Beauty Kit por $19.99. Esto equivale a un descuento del 82%, lo cual es realmente fabuloso. Aquí estaba viendo hace un momento un video y más o menos este es el tipo de animación en 2D que puedes crear con Crazy Talk Animator. Y realmente es fantástico. Yo hace tiempo lo estuve probando y me parece un programa que no es tan complicado como esos programas avanzados que utilizan para hacer animaciones de películas, etc. Que realmente necesitas años para poder manejarlos bien. Este tipo de programas, como te menciono, son realmente fáciles de utilizar y en pocos minutos puedes crear animaciones fantásticas. Ahora por $19.99 adquieres cualquiera de estos tres productos y se dan cuenta están disponibles para Windows al igual que para Mac. Aquí en la parte de abajo tienen también otro tipo de paquetes que vienen con contenido adicional para que lo utilices en ese programa por $49.99. Esto representa una oferta del 93%. Si tú adquirieras todo esto junto en un solo paquete pagaría $790.50 cuando ahorita estarías pagando únicamente $49.00. Lo cual creo que es fantástico. Adicionalmente esta empresa ofrece muchísimos tutoriales para que obviamente aprendas a cómo utilizarlos. Ahora aquí te das cuenta el contador, los días que quedan, dos días, 13 horas, 42 minutos y estos segundos para que esta promoción finalice. Ahora vamos a pasar a diseño. Para aquellas personas que han visto videos que yo he sacado anteriormente para construir páginas web. Recuerden que yo les he presentado diversos temas de WordPress los cuales son multiuso para que puedan no solo crear una tienda en diferentes estilos sino también crear tiendas virtuales fantásticas. Pues bueno la empresa de Elegant Teams está ofreciendo lo equivalente a medio millón de dólares en descuentos para aquellas personas que actualicen su cuenta no anual sino ilimitada. Si te das cuenta aquí puedes ver los días que restan para obtener esta oferta, este precio y todo lo que te van a dar al momento de actualizar tu plan con ellos te lo presentan aquí en la parte de abajo. Por ejemplo, divi wireframe kit también te dan el child team o el tema hijo te dan una serie de herramientas adicionales. Cada una de estas representa una herramienta para que tú puedas utilizarla con el tema y con el constructor visual para colocarle más funcionalidad. Realmente esta oferta me parece fantástica. Quiero decirles que yo personalmente adquirí la membresía de Divi, la ilimitada. Creo que me costó cerca de 200 dólares pero tiene la ventaja de que tú puedes utilizar este tema en todos los sitios webs que tú crees. Mucha gente se dedica a crear sitios webs para terceros, ganan dinero y además utilizan este tipo de temas multiusos porque pueden crear un sitio web en cualquier estilo tal y como te lo pida tu cliente. Así que creo que esta empresa está ofreciendo realmente un gran descuento para aquellas personas interesadas. Recuerden que los enlaces debajo de este video. Ahora si tú no estás tan relacionado con el software, no te interesan los programas, no quieres aprender a hacer prácticamente nada, pues bueno, te gusta lo físico. Para aquellas personas que viven en México, la empresa Amazon.mx está adoptando prácticamente las ofertas de Black Friday para que todo mundo también se acostumbre y empiecen a adquirir los nuevos productos. Esto del Black Friday no solo es popular en los Estados Unidos, sino muchas empresas, muchos países están prácticamente adoptando este mismo comportamiento utilizando esta misma técnica de marketing para hacer obviamente más ventas. Si tú vienes aquí a Amazon México, con el simple hecho de que visites su página principal, te darás cuenta que del 16 al 19 de noviembre podrás adquirir todos estos descuentos fabulosos. Para aquellos que están en Estados Unidos, yo sé que Amazon está en muchos países, en España, etc. Simplemente visita la página oficial de tu país, de Amazon, y ahí encontrarás todos los artículos que ellos están ofreciendo a gran precio. Ahora, para las personas que están en Estados Unidos, quiero mencionarles que tú puedes comprar en Amazon México y enviarle a un familiar que tengas en México el determinado producto que tú compres. En conclusión, desde Estados Unidos, creas una cuenta en Amazon México o utilizas la que ya tienes, nada más cambias tu país y compras lo que quieras en Amazon México. Colocas la dirección de tu familiar y a tu familiar tú le podrías mandar prácticamente lo que quisieras. Vamos a pasar con otra gran empresa también de diseño. Esta se llama Template Monster. Recuerden que el enlace la encuentran en la descripción de este video directamente a donde van a estar las ofertas. Esta empresa va a ofrecer todo lo que vende, me refiero a los temas, plugins, todo lo que tienen para diseño web, para creación de páginas web, con un 50% de descuento. Esta oferta va a estar disponible del 19 al 29 de noviembre del 2018. Ahorita, si tú entras a su página de ellos, todavía no vas a ver nada, pero en las fechas que te acabo de mencionar, si tú ingresas, prácticamente todo lo que compres va a tener un 50% de descuento. Vamos a pasar próximamente con la empresa de PureVPN. Para aquellas personas que les gusta utilizar VPNs para no solo tener privacidad, sino también proteger su información y navegar y tener acceso prácticamente a todos los sitios donde estás bloqueado. Una empresa que siempre he recomendado de VPN es la empresa de PureVPN. Como pueden darse cuenta, en Black Friday 2018 puedes conseguir un año de VPN por $35. Ahora, estas no son las únicas ofertas que ellos te dan. Si te das cuenta, puedes adquirir 5 años por el costo de $1.32 por mes, lo cual es sumamente fantástico. O puedes adquirir quizás un año por este costo, etc. Si se dan cuenta, aquí se encuentran sus ofertas. Ellos te garantizan que si no te gusta el servicio, te dan 31 días para regresarte tu dinero. Pero imagínate pagar VPN, el cual va a estar siempre funcionando. No vas a tener que conseguirlo gratis y pagar únicamente $1.32 mensuales. Este tipo de servicios de VPN lo puedes instalar en todos tus dispositivos, en tu computadora de escritorio, en tu laptop, en tu teléfono móvil. En cajas para televisión, en muchísimos lugares. Creo que realmente la oferta que ellos están dando es fabulosa. Finalmente, les quiero presentar una página que se llama bestblackfriday.com en donde ustedes pueden observar ofertas que una determinada tienda va a ofrecer próximamente o quizás ya empezaron a ofrecerla. Para darte un ejemplo, voy a dar un clic aquí a Walmart 2018. Aquí regularmente vas a ver todos sus anuncios que ellos ya publicaron, ya les enviaron a sus clientes con las ofertas que van a tener próximamente. Para muchas empresas, el Black Friday lo inician desde antes. Por ejemplo, ellos están diciendo que lo van a empezar desde noviembre 21 a las 10 de la noche. Eso sería el miércoles. Pero por otro lado, algunas otras empresas lo hacen exactamente el viernes. Ahora, si tú quieres ver más en línea en cada uno de estos anuncios, en la parte de abajo dice comprar en Walmart online o en la determinada tienda que tú hayas seleccionado. Y obviamente te va a llevar a la tienda, a la página oficial donde todas esas ofertas se encuentran disponibles. Ahora, me voy a regresar un paso atrás. Está Walmart, Best Buy, Target, Kohl's, Macy's. Todas estas tiendas que podrían también estar disponibles quizás en tu país. Muchas de esas empresas americanas se han extendido a otros países, a México, a Europa, etc. Y aquí tú puedes ver el nombre de cada una de ellas en esta página. Y simplemente con darle un clic automáticamente ves sus anuncios. En este caso, entré a HP. Y aquí veo prácticamente todo lo que va a tener rebajado en Black Friday. Entonces, no sé realmente qué te haya parecido esta información. Obviamente hay mucho más empresas por ahí que van a ofrecer descuentos. Trata de asegurarte si en tu país alguna empresa está adoptando también esto del Black Friday para ofrecer precios realmente rebajados. Trata de buscar de manera local en tu ciudad, en tu país, para que de esa manera te des cuenta qué es lo que está de oferta. Recuerda que el Black Friday es únicamente una vez por año. Y esa sería la oportunidad para que tú adquirirás algo a un precio completamente rebajado. Déjame tus comentarios debajo de este video y dime qué te gustaría comprar este Black Friday. Me despido. No olviden suscribirse y por favor activen las notificaciones para recibir mis próximos videos. Comparte este video en las redes sociales y no se te olvide darle un me gusta. Mi nombre es Omar Castañeda. Te veo en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.